buenas buenas como andan nos vamos conectando a un nuevo como live a un nuevo insta live de la como sábado 20 horas hoy tenemos una cita especial tenemos otra de las citas como estamos acostumbrados pero esta vez para charlar con belen spenick jugadora del plantel de primera del fútbol femenino de racing la goleadora que tuvo el plantel junto a mili en este último torneo mientras se van conectando le mando un saludo a joaquín le mando un saludo a iván a ori a bruno gracias por estar del otro lado a anny también los saludamos nuevamente a bruno gracias a todos los que se van conectando supongo que estarán esperando que se conecte belu obviamente que es la invitada de esta tarde sabrá belu que el fútbol playa le puso un desafío esta tarde o se estará enterando ahora vamos a ver con qué se con qué se sorprende fabri te mando un beso grande gracias papá saludos a diego también a sofí que está del otro lado y a todos el equipo de la comu racing que siempre está presente y brindando la mejor información al hincha yo no pierdo más tiempo y la gran invitada de esta tarde a ver cómo anda ahí está muy buenas tardes belu todo bien todo muy bien por acá vos cómo andás bien bien ahí llevando cómo se puede esta cuarentena pero pero tirando cómo estuvo el día que estuviste haciendo y bueno hoy la verdad que que se descansa aquí en mi casa pero nada me me fui a la casa de mi abuela estuve ahí un ratito merendando con ella y y bueno después me volví y y aquí estoy aquí te tengo como una gran defensora de la siesta hubo si está hoy o para nada sí sí la verdad que sí muy chiquita de habrá sido 20 minutos pero justo estaba en mi abuela y le digo abuela traeme la colcha porque me duermo me tapó y dormí si está acá mirá oscar borghetti jugador del futsal masculino dice belu te extraño y justo me da el tiempo para preguntarte algún despistado alguna despistada dónde te encontramos en este momento como perdón para algún despistado o alguna despistada a dónde te encontramos en este momento como racing aquí con toda la gente estoy dieguito también mirá qué grande les mando un beso grande a todos estás en santiago ahora sí en santiago en estero bueno nada me ha tocado volver por suerte ha sido algo algo muy lindo que haya podido volver porque sinceramente allá iba a ser un poquito difícil que la pueda llevar así que así que bueno me venido por suerte para santiago y y bueno ya estoy hace dos meses aquí si no me equivoco dos meses y estoy muy bien la verdad que me ha venido muy bien los aires santiagueños y de mi familia tuviste algún inconveniente como para viajar con el tema del pasaje o no llegaste a agarrar digamos ese conflicto para viajar no no por suerte no porque he salido a tiempo entonces al salir a tiempo bueno por suerte este no no he tenido conflictos aparte te controlan digamos el dni si si era de santiago del estero y bueno estaba todo en orden así que me han dejado volver ya que me estás hablando y comentando que estás en santiago aquel que no conoce santiago del estero que no tuvo la posibilidad de ir qué lugares nos recomendás como atracción turística para ir a visitar y la verdad que santiago sinceramente es muy tranquilo no sé lo más lindo lo lo que mejor tiene digamos es el parque el río dulce el puente calletero que ahora se ha creado el estadio está cerca ahí cerca del río la verdad que son lugares muy lindos termas del río hondo también es es un lugar muy bonito está a una hora de santiago del estero pero pero tiene tiene bastantes lugares por suerte santiago tranquilos obviamente en la semana ahí tenemos a varios a óscar a anny también que están con el jazz y el patio del indio froylan aquí dice un amigo carlitos le mando un abrazo es el patio viniendo froylan se hace todos los domingos y es chacarera todo chacarera digamos empieza desde el mediodía hasta las 12 de la noche y venden empanada pizza este de todo un poco cosas artesanales y la gente va a escuchar folclor vos sos buena sos buena ha sido la empanada santiagueña sí sí la verdad que sí allá en buenos aires ahí justo en la casa de mi amigo oscar antes de venirme les hice unas empanaditas pero sí sí siempre que puedo y tengo tiempo les hago para mis compañeros y mis amigos le mandamos un saludo a Fusti Martínez que dice saludo desde Mendoza también gracias por estar del otro lado y yo te quería preguntar en la semana cómo haces para justamente para pasar la semana te enganchás además obviamente de entrenar te enganchás con alguna serie con alguna película o qué actividades haces para pasar los días y mira justamente ahora estoy con inglés bueno el club nos ha becado para estudiar idioma entonces estoy con inglés entonces como a mí me cuesta sinceramente mucho el inglés tengo un amigo mío aquí en Santiago que me da una mano con eso entonces mayormente el tiempo que uso es tratando de adelantar un poquito porque sinceramente me cuesta pero después en mi casa soy una loca, obsesiva ahora que se entere la gente de la limpieza así que todo el tiempo estoy limpiando bueno después entrenando y bueno la voy a ver casi bastante tiempo a mi abuela que bueno aprovecho que estoy aquí y puedo estar con ella ahora bueno en cuestión de minutos se supone habla el presidente para ver cómo sigue el proceso de la cuarentena acá por lo menos en lo que es AMBA, Capital y sus alrededores está bastante complicado pero allá en Santiago cómo la están llevando déjame mandarle un beso ahí a mi amiga Elina Rodríguez jugadora de volei de la selección una crack, la rompe toda te mando un beso amiga bueno la realidad aquí es que que está bastante tranquilo si bien no podemos digamos andar así como si nada pero hay muchos controles pero está bastante tranquilo no hay tantos casos como bueno como hay ahí en Buenos Aires entonces quizás eso nos da un poquito más de tranquilidad pero bueno también realizando la cuarentena digo por ahí me pego mis escapados a mi abuela que está mal pero los hago porque porque bueno es mi abuela pero nada también cumpliendo bueno el tema del barbijo también todos tienen que andar con barbijo también se han dado los horarios para que salgan los niños y niñas así que así que sí hay bastante control con el tema del entrenamiento cómo la venís manejando te vi entrenando ahí con familiares también pero el otro día en la nota que tuviste dijiste que hay días que te dejan sola sí, sí, sí la verdad que sí bueno tengo primos mi hermano y tengo mis primos que son varones que no sé he compartido con ellos fútbol desde chiquito y entonces hoy me toca compartir también entrenar juntos nos juntamos en la casa de mi primo todo esto queda cerca de mi casa si no, no sería posible pasamos de ahí entonces eso también me ayuda a mí a motivarme con los entrenos porque por ahí entrenar sola la verdad que que me la bajo muchísimo y al tener a alguien que te esté diciendo dale o bueno las rutinas así tenemos que hacer esto en un tiempo entonces ponemos música y son cosas que que nos motivan y aparte compartimos también entre nosotros la verdad que que somos muy familiaros y está bueno pero pero bien entrenando que es lo que se debe hacer para poder estar bien el día que toque volver que no se sienta tanto el haber estado parado ¿reciben alguna rutina por parte del club por parte del cuerpo técnico o cada una se tiene que preparar a su manera? no, no, no si recibimos cada semana este todos los lunes recibimos una rutina de Alan que es nuestro preparador físico entonces ya tenemos todo aceitado ahí digamos y lo hacemos hasta hasta el sábado el domingo se descansa pero pero sí recibimos la rutina qué malo que es qué malo que es sabe que soy malísima no sé a qué hará referencia Oscar pero bueno nosotros seguimos con la charla te veo muy activa con el tema redes sociales más que nada por ahí en Twitter veo que tenés un ida y vuelta constante no es algo de ahora digamos de la cuarentena sino que siempre te vi con un ida y vuelta constante con los seguidores con los hinchas cómo cómo se da eso es algo que que a vos te gusta o y justamente aprovechando el tema de la cuarentena es algo que que hace bien saber que están del otro lado también brindándote el apoyo que se necesita sí totalmente la verdad que sí para mí el hincha de Racing es creo que que es algo de lo más importante que me ha pasado a mí en mi carrera así como ellos me hacen sentir ese cariño y ese amor yo trato de transmitir los mismos de hablar y seguir de vuelta como vos dices creo que que nada me hace bien y saber que estamos del otro lado pero pero la verdad que es algo muy increíble y sinceramente lo disfruto mucho y después bueno ahora te toca estar del otro lado pero no sé si aproximadamente hace un mes o hace un mes y medio te tocó o te pusiste la piel de entrevistadora le mandaste un mensaje ahí un vivo a Dali Hipólito jugadora de la Waller y estuviste haciéndole preguntas ¿cómo surgió eso? ¿fue algo de la nada o fue algo pactado? y la verdad es que eran esos momentos donde la cuarentena pegaba fuerte ahora no pega tan fuerte pero en ese momento pegaba fuerte y no sabía qué hacer entrenaba estaba con el teléfono me veía series y no sabía qué hacer y nosotras bueno no teníamos el permiso para poder dar entrevistas entonces le digo negra ya que no puedo dar entrevistas te gustaría que te hagas una entrevista y bueno como la verdad que hemos sido compañeras como tres años y medio en River la relación que ha quedado ha sido muy linda y la negra el toque se ha copado entonces hicimos la entrevista y la verdad que estuvo bastante buena y nos reímos un poco también hoy los que siguen al fútbol femenino del Racing saben que te conocemos por tanque cómo cuándo y quién fue el que te puso ese apodo bueno este el apodo tanque surge por por el entrenador que es el tanito Spineri tanete le digo yo siempre la verdad que que bueno de la nada ha surgido decirme tanque por por cómo me muevo en la cancha dice él cómo aguanto que voy y choco todo pero pero bueno y quedó ahí el tanque así que gracias al Tano que alapó el tanque pero pero sí si quieren hacer si quieren hacer algún tipo de pregunta los vamos a estar leyendo también así que aprovechen el espacio yo por mi parte te pregunto supongo que como el resto de las jugadoras en tus inicios cuando empezaste a dar tus primeros pasos en el fútbol tuviste que hacerlo y compartir cancha con con varones te tocó sufrir eh va primero confirmar si fue así y si te tocó sufrir discriminación o momentos incómodos justamente por ser una mujer que se quería meter a jugar con los varones sí sí obviamente que me ha pasado me ha pasado en un momento donde era tanto que me gustaba jugar al fútbol entonces mi mamá me llevó a una escuela de fútbol donde iban mis primos y y bueno la verdad que era que era incómodo para mí porque si sufría me hacían burla entonces era incómodo no disfrutaba jugar la verdad que me acuerdo porque sinceramente quería tanto jugar al fútbol pero no lo disfrutaba entonces era un poco incómodo pero pero sí me ha tocado me ha tocado pasar la verdad y después vos empezás aproximadamente a los 5 años ¿no? a jugar en la escuelita sí no a los 8 10 por ahí a los 5 años jugaba la verdad que de jugar el fútbol jugado en el valle mi abuela yo tengo un recuerdo que no se me va que la verdad que era en los potreros había un baldío se le dice aquí un baldío a la parte de la casa de mi abuela donde tenía mis amigos y jugábamos a la pelota era todos los días todas las tardes era ir a la casa de mi abuela y no querer volverme porque la pasaba tan bien que no no me quería volver a mi barrio entonces la verdad que tengo ese lindo recuerdo y es algo que me queda me queda grabado para siempre porque han sido mis inicios hoy hace hace poquito cuando me ha tocado venir estaban jugando los chicos ahí en el valle y verlos la verdad que uno vuelve y todo es distinto la canchita sigue pero bueno todo es distinto ellos están más grandes quizás hay chiquitos que los veía así que eran no sé cinco años y hoy tienen doce y es una locura la verdad te pega fuerte pero pero bueno yo seguir ahí con ellos riéndome hablando la verdad que es muy lindo sinceramente El primer club por el que vos pasás y empezás este recorrido es Central Córdoba ¿no? Exactamente Central Córdoba ha sido mi club inicial hemos tenido muy lindas tengo muy lindos recuerdos de ese club hemos salido campeón a muchos años creo que cuatro años y la verdad que bueno tengo un recuerdo muy lindo de mi de mi DT que siempre me apoyó y hasta el día de hoy tengo relación con él la verdad que me ha enseñado muchísimo así que así que se lo agradezco también pero pero si si no me equivoco son cinco o seis años que me ha tocado jugar en el club Atlético Central Córdoba ¿Y cómo fue esa primera vez en la que vos tuviste que irte de Santiago para probar una nueva experiencia en este caso a Buenos Aires ¿cómo te tocó partir? ¿te tuviste que ir sola? ¿fuiste acompañada por algún familiar? Y bueno a mí anteriormente hacer una prueba aquí en Santiago para la selección Sub-20 donde quedo preseleccionado y viajo a Buenos Aires a entrenar con la selección y creo que he estado como un mes entrenando y después me lesiona las rodillas y no tengo la posibilidad de viajar y me vuelvo a Santiago eso ha sido como experiencia como una experiencia a mí en Buenos Aires después pasan cinco años si no me equivoco no te miento tres años y me voy me voy a probar a Boca me voy a probar porque una amiga estaba en Buenos Aires una amiga de toda la vida que siempre jugábamos al fútbol de Santiago y me dice me he venido a Buenos Aires y me voy a probar a Boca venite entonces sin dudarlo me voy y nos vamos a probar a Boca bueno en el momento que nos vamos a probar a Boca a mí me toca quedar y a mi amiga no entonces creo que he tenido una semana más de entreno y no me sentía cómoda en Boca era algo como que no no sé no me sentía cómoda y y tenía otra amiga que me dice venite a River venite a River venite a River y yo sé lo que te digo me voy a River y cuando me voy a River quedo y le llamo a mi otra amiga de Santiago y vamos y quedamos las dos entonces ha sido como un combo algo muy lindo y eso ha sido más más o menos mi experiencia al llegar a Buenos Aires y cómo fue ese proceso de adaptación de tener que estar en un lugar nuevo posiblemente sola sin un acompañamiento porque a veces uno extraña y más desde el interior cómo fue todo ese proceso y muy duro para mí ha sido muy duro porque a mí encima no me tocaba jugar no tenía minutos ha sido para mí ha sido muy duro es un recuerdo la verdad que que bastante duro porque me ha costado muchísimo sinceramente me ha costado muchísimo y y bueno la verdad que ha sido algo también de haberme costado un aprendizaje que que me llevo toda la vida porque creo que 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 he madurado como persona y y me he dado cuenta cómo cómo ir llevando las cosas y cómo manejarlas pero pero ha sido bastante duro sinceramente después de River cómo siguió el camino bueno después de River me voy a Platense también de vuelta con esta amiga que está en Platense y y bueno creo que me quedo seis meses siete si no me equivoco y después surge Racing ahí está Racing la está pidiendo cómo fue ese contacto cómo te enterás vos del interés de Racing quién te lo comunicó la verdad que todo el contacto este se ha dado por mi representante él me ha llevado al club y bueno han sido esos momentos de prueba donde donde me acuerdo que eran partidos y partidos eran como diez diez amistosos en toda esa temporada donde la verdad que que me ha ido bastante bien creo que he sumado muchos goles en esas en esos amistosos y la verdad que me ha generado una confianza muy linda y y bueno he tenido la posibilidad de quedar en el club porque realmente estaba a prueba no había quedado de una estaba como a prueba ¿y cómo fue esa llegada? ¿con qué te encontraste? ¿qué digamos te llamó la atención del mundo Racing? bueno mira te cuento primero lo lo negativo digamos porque yo me ha tocado vivir en Capital y era otra cosa totalmente distinta te cuento una anécdota siempre que cruzaba por no me acuerdo cómo se llama autopista siempre decía nunca jugaría en Racing ni en Independiente por el simple hecho de no vivir en provincia el puente que no y sinceramente al principio me ha costado porque a mí me tocaba vivir en un departamento con una amiga que quedaba en caballito imagínate me tomaba el 24 tenía una hora y media de viaje y y una hora y media a la vuelta y era muchísimo el viaje y me cansaba me cansaba muchísimo bueno hasta que se me ha dado de poder vivir en el departamento y y que se me haya hecho más liviano todo y la verdad que de ahí cuando me ha topado irme a vivir al departamento y a sentir mi lugar es como que es lo mejor que me ha pasado la verdad sinceramente ahí está mi mamá ahí justamente iba a preguntar le mandamos un saludo enorme sí 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 le mandamos un beso grande siguen comentando está Nuri también están le mando un beso la verdad que este año me ha tocado conocerlos a ellos sinceramente enormes personas y bueno después ha pasado todo esto de la cuarentena entonces no hemos podido compartir más momentos pero pero estamos ansiosos con que pase todo esto y después juntarnos a comer porque siempre decimos a comer hacer las comidas pero la verdad que que nada que estoy muy agradecida de poder haberlos conocido igual supongo que en el medio además de los mensajitos debe haber alguna videollamada en donde se entretienen un rato sí sí totalmente ahí el bordo mirá es tremendo pero sí yo te quería preguntar bueno llegaste al club pasaste la prueba llegó el momento en donde por ahí te tenías que adaptar al mundo racing al mundo de los entrenamientos a la rutina justamente de los entrenamientos qué cosas tuviste que cambiar ya sean desde la parte técnica desde la parte de la habilidad o por ahí desde la parte física para justamente adaptarte y empezar todo este camino que fue de menor a mayor no la verdad que creo que no no he tenido que cambiar mucho sinceramente siempre he sido siempre he sido yo entonces como que siempre he intentado dejar todo en la cancha nunca nunca me he quedado con algo sea los entrenamientos sea los partidos siempre he intentado dejarlo lo mejor para racing obviamente para mi equipo para mis compañeros entonces yo creo que que eso ha sido muy positivo cambiar la cabeza también creo que que llegar a racing y me ayudó a madurar también en pasar todas esas cosas este difíciles que me ha tocado pasar y y madurar y tomarme de verdad las cosas este trabajar de otra manera trabajar como si fuera el último partido aunque sea un entreno siempre dejar todo la verdad que si vos me ves en los entrenos yo te juego como en la cancha entonces eso a mí me ha ayudado muchísimo y una vez que a mí me toca entrar en la cancha este no no tengo no tengo problema porque es como que hago siempre lo mismo entonces no pero creo que no que no obviamente si hay detalles no te digo que no este ponerle el pivoteo que por ahí fallaba que se me iba me apuraba y y bueno tratando de corregir siempre eso con el Tano él siempre hablándome obviamente tratando de hacer bien las cosas este para para que salgan y para que pueda aprender también en el debut en Vicente López contra Platense justamente contra tu ex club vas al banco pero te toca entrar convertís un gol ¿cómo fue convertirle a tu ex club? en ese momento ¿qué se te cruza por la cabeza? ¿se te cruza lo grito no lo grito los goles se gritan no se gritan no la verdad que que a mí me ha pasado me ha tocado pasar lindos momentos en Platense y la verdad que por respeto no no lo iba a hacer estaba muy convencida de que cuando entre la cancha quería hacer gol eso sí lo tenía claro siempre entro convencida de que de que quiero convertir por ahí no se da por ahí se da pero pero estaba estaba convencida ese día y sabía que se lo hacía no lo iba a gritar así que bueno me ha tocado hacerlo y y nada pedir disculpas porque sinceramente a mí me ha abierto las puertas el club y me ha sentido bien he conocido gente muy buena entonces para mí era más que nada respetar al del otro lado ¿cómo fuiste trabajando el tema de la cabeza el tema del pensamiento las ganas seguir yendo para adelante por ahí en los primeros partidos no te tocaba ser titular sino que ibas al banco a veces te tocaba entrar a veces no hasta que llega el momento que te vas ganando la titularidad y hoy por hoy sos una de las no sé si titular es indiscutible porque digamos conociendo al Tano les gusta ir totalmente él tiene variantes esto es así si funciona si andas bien juegas y si no bueno hay que seguir es así bueno la verdad que que sí ha sido duro porque este de pasar de platense jugar después volver al banco es como es como difícil la cabeza te juega en contra pero lo que a mí me pasa en el fútbol más allá de de pasarla mal y de que la cabeza te juega en contra es el poder de convencimiento que tengo con con lo que hago entonces a mí la verdad que que jugar de donde me toque siempre digo que a la hora que a mí me toque entrar yo tengo que dejar todo tengo que dejar todo y tengo que y tengo que responder al equipo entonces los momentos que a mí no me tocaba entrar de primera digamos en el primer tiempo era saber que cuando entraba en el segundo tiempo tenía que dejar todo tenía que dejar todo no tenía que guardar nada y que y que bueno las cosas después se iban a ir dando entonces por suerte se ha dado así y bueno sigo obviamente como te digo dejando todo porque siempre que entro a la cancha pienso y digo a mí me ha costado muchísimo llegar a este punto de de ser titular y de ganarme este este lugar entonces yo no puedo dormirme y entrar a la cancha y no correr o sea me ha costado de verdad entonces yo tengo que dejar todo no puedo dormirme porque sé que atrás también hay otra compañera que ha estado como he estado yo en mi momento y y teniendo las mismas ganas que he tenido entonces quizás lo más difícil es mantener pero bueno como te digo hay que estar convencido y hay que hay que trabajar y hay que ser fuerte también de cabeza nosotros desde la COBU cuando comenzamos con este ciclo de entrevistas a los distintos deportistas del club empezamos con el fútbol femenino pero con jugadoras que pasaron por el club que atravesaron todo el proceso del A-B que consiguieron el ascenso y bueno obviamente te voy a llevar al ámbito de ese primer partido en el cilindro esa experiencia como como fue digamos esa semana previa al momento que le comunican a ustedes justamente que iban a jugar en el cilindro y bueno la verdad que algo muy muy emocionante te repito este uno cuando cuando aparecen todas estas cosas que son muy lindas para nosotras jugadoras yo creo que que ahí es donde donde aparece todo todo el esfuerzo que una jugadora hace para llegar hasta hasta ese punto entonces a mí en lo personal me ha pasado de de acordarme como te digo de de ese momento donde jugaba en el barrio de mi abuela donde jugaba donde viajaba horas para jugar el fútbol todos esos momentos que me han costado sinceramente y que han sido sacrificio se ven reflejados en ese lugar y en ese momento donde nos toca donde nos toca poder poder jugar en el cilindro la verdad que lo único que se me pasaba en la cabeza era todo eso todo el sacrificio que había hecho para poder estar ahí Al momento de la entrada en calor ustedes se encuentran con un marco completamente distinto a cuando les toca pisar la cancha para disputar el partido Sí sí la verdad que ha sido una locura sinceramente no no podíamos creer no podíamos creer si bien estábamos manija queríamos jugar queríamos darle una alegría a todo el hincha del racing pero pero sinceramente no podíamos creer la cantidad de gente que había ido a vernos a nosotras porque la realidad era que nos habían ido a ver a nosotras por el tema de que no había antes un partido y que esa gente se tome el tiempo de ir ya es muchísimo y la verdad que muy agradecida por eso ¿Qué sentiste en el momento que marcas el gol? porque bueno obviamente sos la jugadora que marca el primer gol en la era semi profesional justamente en el cilindro cuando escuchás de fondo a la gente gritando tu gol yo te veo te justo te tenía ahí saliste gritando casi besándote la camiseta festejando como loca y sí o sea no podía creerlo porque encima de ese gol entra con un suspenso o sea o entraba o no entraba entonces en el momento que que me toca hacer el gol escuchar la cantidad de gente que grita mi gol era como nada no podía creer no podía creer era algo soñado no sé cómo explicarte entonces este estaba muy emocionada si bien no me ha tocado pensar tanto en el partido o en ese festejo me ha tocado recién darme cuenta de lo que estaba viviendo cuando ha terminado todo todo el partido cuando se ha terminado todo todo en general estar parada en la cancha mirar a mi alrededor y decir la puta madre qué loco qué loco todo lo que me ha tocado vivir y que los tiempos de Dios son perfectos porque soñaba tanto con eso y no se daba y estaba ahí y era el momento era ese momento donde la verdad que se lo agradezco Había una bandera en particular que te bancaba que tenía el nombre Belu y una frase durante el partido ¿llegaste a verla o recién caíste que estaba cuando terminó todo y empezaron a festejar con la gente? Déjame saludar ahí a mi amiga Laila le mando un beso un beso grande sí vos sabes que me pasa en el segundo tiempo que me dicen mis compañeras mira hay una bandera para vos y cuando hago así digo ¿quién es la bandera? o sea ¿quién? ¿quién hizo esa bandera? entonces no sabía no me imaginaba y cuando termina la que había hecho esa bandera era mi mejor amiga la verdad que es una persona que admiro muchísimo que me ha acompañado en toda mi vida ha sido una persona que he conocido en Buenos Aires y que desde el día en que nos hemos conocido siempre hemos estado unidas y juntas y la verdad que me la hizo ella la bandera y la tengo ahí guardada ahora te traigo le mando un beso a Sophie Pan tremenda jugadora de hockey de racing todavía tengo que ir a verla pero dicen que es buena y obviamente a mamá que dice qué orgullosa que me siento que seas mi hija mi mami siempre dice eso siempre aquí la tengo a la par mira y ahora te traigo un poco más a la actualidad todavía si bien el partido contra Boca no se pudo disputar pero se logró uno de los objetivos que fue el clasificar a la zona de campeonato pero justamente previo a eso se da el partido con Sat ahí en el camping de Moreno empatan uno a uno son la jugadora que convierte el gol esa tarde noche lluviosa pero en algún momento pensaste o pensaron que se les podía escapar de las manos el tema de la clasificación y la verdad que estaba un poco complicado era un poco difícil este pero la verdad que que en lo personal a mí no se me hacía lejano sabía que éramos un equipo que íbamos a luchar y que hasta último momento íbamos a conseguir ese esa clasificación en nuestra cabeza estaba clasificar sí o sí como sea no sé poniendo 11 atrás del arco como sea pero pero clasificar porque la verdad que Racing sinceramente tiene un equipo tremendo y y la verdad que que sabíamos lo lo que iba a ser difícil pero sabíamos que no iba a ser imposible y que herramientas teníamos para poder clasificar entonces era un trabajo también de todas pero pero nunca hemos dudado de no clasificar esa es la realidad y bueno aprovechamos para mandarle un saludo también a Anus Morales que dice un orgullo para toda la familia y todos Santiago te amamos te amo tía te amo mi amiga mi tía fan de vodka pero fan a morir te pelea y hasta mirá si tenían que jugar disputar ese partido cómo iban a estar el ida y vuelta de los mensajes no no pero ella en femenino es de fácil así que eso no lo puede toda mi familia en el equipo que me toque estar siempre son del equipo en donde juego a morir siempre y cómo tomaste vos en lo personal y a nivel grupal que se dé por finalizado el torneo bueno le den la posibilidad a boca de poder disputar la próxima copa libertadores y bueno obviamente se había cumplido el objetivo de la zona de clasificación estaban obviamente para pelearla sí totalmente la verdad que ha sido un golpe bastante duro porque porque es nuestro trabajo y porque sinceramente queremos seguir creciendo queremos seguir aprendiendo como grupo creo que eso iba a sumar muchísimo si bien somos un grupo nuevo donde necesitamos más rodaje más minutos y que pasen estas cosas es como que complica un poquito todo eso pero bueno y lo de boca creo que sinceramente más allá que haya pasado todo esto creo que es un equipo que se merece realmente haber salido campeón me ha tocado decirlo y pensarlo desde el minuto uno donde boca como institución este hace bien las cosas de poner contrato a todas de que tengan un buen pago y de muchísimas cosas más que la verdad que el club se ha portado muy bien y creo que si no me equivoco es el único club que ha hecho todo perfecto digamos entonces la verdad que que a mí me alegra me alegra mucho que boca haya salido campeón se lo han ganado ellas también obviamente y después bueno sé que hay cosas por trabajar sé que hay cosas para seguir creciendo pero pero bueno nosotras como como jugadoras y como y como equipo obviamente que siempre vamos a querer dejar fácil en lo más alto y hacer todo por casi así que así que bueno esperemos a la vuelta poder poder seguir demostrando y poder seguir creciendo como equipo que es lo más importante nosotros o por lo menos yo desde mi lado siempre remarco que el o sea el fútbol femenino está atravesando por una semi profesionalización por más que le pongan el título de profesionalización hay muchas cosas para mejorar ahora es como un camino de incertidumbre porque por un momento se dijo que se iban a sacar los contratos después que es un ida y vuelta constante en cuanto al económico que bueno supongo que ustedes como jugadoras como profesionales también le genera cierto temor cierto pánico que en vez de seguir avanzando se retroceda justamente para detrás totalmente totalmente porque esto esto la realidad es nuestro trabajo y y la verdad que creo que a nadie le gustaría que jueguen con su trabajo entonces este así como nosotras tenemos la seriedad de de jugar cada partido y dejarlo mejor en cada partido creo que del otro lado tendría que ser lo mismo porque porque hay una realidad como te repito es nuestro trabajo entonces nosotros tratamos intentamos dejar todo con su trabajo si cuesta y pega duro este las noticias en su momento la verdad que que nos ha pegado bastante duro este te pone triste porque no sabes que es lo que realmente va a pasar pero bueno nosotros sabemos que que vamos a estar unidas y que vamos a seguir peleando para que esto siga creciendo para los que están conectados y las que están conectadas les informamos bueno supongo que estarán también un poco informados sobre la actualidad Belu es una de las jugadoras que hoy por hoy no tiene contrato pero tenés el tema de los viáticos si 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 por suerte el club con el tema de los pagos este viene bastante en orden así que de eso la verdad que no me puedo quejar ninguna así que en ese sentido estamos bien ahora cuando llegue el momento entre junio julio si no hay ningún retraso de renovar los contratos obviamente creo que yo desde mi lugar y la mayoría de los que seguimos el fútbol femenino queremos que todas tengan el contrato en lo posible pero te ves digamos de ahora en adelante con un contrato y sabiendo que vas a seguir creciendo dentro del club sí la verdad que yo creo que a mí me ha tocado ser una jugadora sin contrato obviamente que a mí en lo personal me ha dolido muchísimo por mi trayectoria y por por mi currículum más que nada porque yo no estoy hace dos días jugando al fútbol y en su momento de saber que no tenía contrato me ha dolido muchísimo pero a mí lo único que me he propuesto en mi cabeza ha sido demostrar demostrar la clase de jugadora que soy y demostrar que soy una jugadora a la cual debería tener contrato y tendría que estar bien entonces lo único que me ha pasado por la cabeza ha sido trabajar muchísimo hacerme fuerte porque en su momento para mí no tener un contrato me ha pegado bastante fuerte la verdad que le he pasado mal ha sido muy triste pero bueno han sido esos momentos donde me hice fuerte y de decir bueno voy para adelante y demuestro la clase de jugadora que soy hoy hay una realidad y creo que está a la vista de todo mi esfuerzo y obviamente que eso va a depender del club y de mi representante también a ver qué es lo que ha regla pero mis intenciones digamos de seguir en Racing están y de dejar todo por Racing también siempre vamos con esas energías positivas que todos esperamos que se dé y poder festejar sí sí totalmente mi idea la verdad me siento tan bien en Racing y el poder de fuerza y de convicción que tengo también es gracias a toda la gente que a mí me hace sentir bien y contenta en el club entonces a mí me dan ganas de seguir y de seguir dejando todo por esa camiseta cada vez más santiagueña y justo Tomás preguntó si soy Argentina no es de Santiago de Santiago del Estero perdón gente perdón pero de verdad sí cada vez estoy más santiagueña y Gastón ¿sus qué? sus oídos porque la verdad que me escuchen por ahí se me traba por ahí se me traba me quiere salir una R y no sé me sale y me confundo me trabo entonces está un poco complicado no me trabo porque no sé hablar sino me trabo porque no sé cómo hablar que es distinto no sé si hablar cómo hablan ustedes o hablar en mi tonada Sofi dice es del Chaco dicen por ahí no no estamos cerquita pero no un saludo y aprovechamos también Gastón más arriba preguntaba si podían realizar preguntas si están abiertos a realizar preguntas Nurita mira dice justo vamos con el tema las anécdotas antes de meternos con una sección del señor Oscar Borghetti dice Nico que cuente cómo practicó para barbear en cancha oh bueno me ha pasado una anécdota es en River que que estaba con una compañera y y no sé estábamos en una jugada y le pego un un cuerpazo y la amiga me dice vete despacio no sé cómo me dice era mi amiga entonces tenía una bronca porque digo o sea chabón no se te puede ni tocar y en un momento me levanto y le digo qué te pasa pelotuda le digo pero me salió de la alma dice qué te pasa pelotuda y queda ahí el de putear qué te pasa pelotuda obviamente que después todo bien con mi compañera pero si de ese momento y bueno hoy en día nos reímos bien porteñas Ale y te quería preguntar bueno por ahí lo proyecto en mili que en este último tiempo no le tocó convertir pero justamente porque por ahí los equipos rivales al analizarla le ponen más presión le ponen más marca vos por ahí haces más el trabajo sucio o ella también y se van turnando pero cómo trabaja una goleadora el tema de la cabeza cuando no se le abre el arco y la verdad que es bastante duro es muy difícil a mí me toca de jugar partidos y obviamente de querer convertir en todos los partidos y cuando no me toca convertir en uno es como que me hago mal o sea me voy a mi casa me acuesto y me pregunto por qué no hice gol hoy es difícil y es duro pero bueno hay que saber que las oportunidades siempre están y que creo que lo más importante de eso es trabajar la paciencia la paciencia que creo que es lo fundamental para seguir trabajando y para que las cosas sigan saliendo porque si entran en enojo y te pones mal es muy complicado que de verdad surjan entonces creo que la paciencia es lo fundamental mirá yo te veo sentada yo te veo sentada te veo muy cómoda faltan 10 minutos para que cumplamos la hora y llegó el momento el que supongo todos están esperando todos los que siguen los vivos de la Comur Racing siempre se se prenden a este último momento el señor Oscar Borghetti compañero amigo suyo del futsal masculino empezó con la idea de vamos a hacer cantar a Lincoln compañero de equipo vamos a hacerlo cantar vamos a hacerlo cantar e inauguró el momento de desafíos el futsal masculino se fue desafiando entre sí abrió la brecha a desafiar al fútbol playa obviamente el fútbol playa no se achicó tomó la toalla se la puso al hombro cumplieron con sus desafíos y el último que fue Iván Todorov uno de los arqueros del equipo le comentamos que la próxima entrevistada iba a ser una de las jugadoras del fútbol femenino y dijo no tengo mejor idea que desafiarla a no querés saber a qué bueno el señor Iván Todorov te propuso o le propuso a la próxima entrevistada en este caso Belén Espeni que baile un poquitito de reggaetón para mostrar cómo melea cómo perrea una jugadora no soy malísima soy o sea soy dura soy durísima no puedo no puedo no puedo no te quiero meter presión pero mirá te juro nunca o sea el reggaetón bailo bueno así con mis amigas ahí entre nosotras pero sola no me recuesta no sé perjear les juro no ella no 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 eso no ya me pongo a grabar la pantalla dice Sofi también dice Ani te estás metiendo presión no quieras dejar mal al fútbol femenino, yo no te quiero meter presión tampoco, pero ¿acepta el desafío la señorita Belén Spenny? bueno, sí no puedo hacer quedar mal a mi equipo pero soy malísima le juro que soy malísima dale que te acompañamos todos desde casa hasta abajo Leo también se prende ni hasta abajo llego que no me pida hasta abajo porque no llego hasta abajo no hay chance tengo las piernas duras te proponemos que desastre, que vergüenza que empieces a moverte que empieces a relajar el cuerpo que, ay mira, como dice Ani que pienses que es como un gol no, sí ojalá, creo que es más fácil hacer un gol que bailar ¿vos tenés música ahí o querés que te la ponga allá? tengo, pero no sé si suena fuerte porque estoy con la compu a ver voy a poner vamos a ver están todos esperando este momento del otro lado Ani dice a ver qué dice hay que entrar en calor antes lleva 15 minutos te juro te juro que antes de que pase todo esto mirá no, no, no mejor lo digo mejor lo digo es que a ver ay, me da mucha vergüenza la música ¿está lista? sí, a ver ahí se escucha para sí, se escucha perfecto ay, me da mucha vergüenza te juro me da mucha vergüenza es que no sé bailar no puedo cambiar por una cumbia acá el público y el desafiante propusieron reggaetón ay, no sé qué hacer me da mucha vergüenza te juro animadate esto no sale de acá no sé no, no me escuché pero es que no sé ayudame ayúdame por favor ayúdame y dale esto es tuyo es tu momento muy bien no perfecto no pasa nada yo te digo desafío completo mirá mirá lo que sos ¿no? de aquí la escucho a mi mamá que se me está riendo o sea qué malos que son qué malos que son mirá antes que culparme a mí creo que y a Iván deberías culpar al señor Oscar Borghetti que empezó con toda esta cadena claro ahí me pone ahí me pone mira Eve me pone los bonis es una es una guaracha de aquí de Santiago que yo la verdad que del reggaetón cero sinceramente a mí dame otras cosas pero pero no me cuesta te juro siempre que las veo a mis amigas bailar reggaetón estoy ahí lejito y las miro pero nada te juro me cuesta o sea no sé que no debería decir esto pero que tenga no sé dos vasos encima y bueno pero si no no si no 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 soy muy tímida sinceramente soy muy tímida igual están llegando mensajes todos positivos de Oscar de Nuri de Sofi sí gracias bueno son mis amigos son mis amigos obviamente que me van a bancar porque son mis amigos mamá quiere que baile mamá quiere que baile cumbia cumbia ahí metió mamá que baile cumbia a ver mamá que baile cumbia ahí vamos a complacer a mamá mientras tanto pueden seguir escribiendo ustedes que están del otro lado le mandamos un saludo a todos y a todas gracias por estar conectados y conectadas por estar haciéndole el aguante a Belu para conocer un poquito más sobre su historia de vida sobre su experiencia su llegada al club por lo que está atravesando en Racing y obviamente la queremos muchos muchos años más en el club ¿qué tenés preparado? el original para mí es este para que se cargue la publicidad pero para mí el original es este a ver con qué nos sorprende ahora que se cargue y otra vez el de mi papá hoy me voy de ruta me importa lo que digan hoy me voy a una patrulla ahora yo te pregunto ¿cuál es la diferencia entre Tusa en versión reggaetón a Tusa en versión cumbia? ¿qué es lo que te motiva a bailar? el chiquichique me parece el chiquichique de la cumbia ¿vos creés que el recorte de este de este momento lo van a pasar en el grupo de Whatsapp del fútbol femenino? no ojalá que no ojalá que no porque realmente es un desastre o sea no mucho no puedo hacer así que bueno gracias le agradecemos a todos los que están conectados a todas gracias por los mensajes por prenderse al momento también bueno agradecerte a vos Beru por estar del otro lado ya te quieren no la dejamos pasar el desafío era que baile lo aceptó tomó la toalla que le dejó el fútbol playa pará 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 ahora me toca a mí ah bueno a ver ¿qué querés hacer? vamos a hacer esto sí vamos a preparar y a gestionar una próxima entrevista con alguna compañera de equipo no no sabemos todavía pero ¿querés dejar tu desafío? sí supongo bueno mi desafío va a ser que bailen también también sí pero que bailen una huaracha una huaracha es una canción de aquí de Santiago es un ritmo de Santiago bastante movidito así que y complicado así que te juro que espero ver ese desafío buscá buscá huaracha santiagueña en youtube y chao te sale todo así que no hay excusas ah pero va a estar re contenta la compañera que le toque la próxima entrevista vamos a tener que pedirle que le des un poquito de clase por las dudas sí ayudo ayudo no tengo drama bueno Belu antes de que se corte el vivo yo te quiero preguntar para ir cerrando ¿para qué está este plantel de Racing a futuro una vez que se termine la cuarentena que superemos esta pandemia y volvamos a esa rutina a la cual estábamos acostumbrados ustedes puedan volver a entrenar volver a jugar ¿para qué está este plantel de fútbol femenino de Racing? y la verdad que es un plantel que bueno que realmente está creciendo que se note el crecimiento día a día creo que es un plantel donde que está para dejar todo para para no negociar nada por ahí las cosas pueden salir no pueden salir pero decirle a la gente ahí que está del otro lado que que nosotras siempre vamos a tratar de dejar a Racing en lo más alto y que y que vamos a seguir trabajando y que y que obviamente soñamos con el título y que hasta no hasta no conseguirlo no vamos a parar hasta conseguirlo perdón no vamos a parar así que así que no duden que siempre vamos a estar dejando todo por esa camiseta ¿y algún consejo para las jugadoras de reserva las jugadoras que se están formando que sigan trabajando que sigan trabajando creo que el trabajo es es lo fundamental la constancia la perseverancia eh y y que sigan que sigan metiéndole para adelante y que no duden nunca de de sus capacidades y y bueno que la oportunidad va a llegar en cualquier momento muchas gracias por todo Belu que sigan que sigan